Jugando qué se siente con los más fieles de la región, comencemos. Flaco, ¿qué se siente ser cuenta comprada? Ay, somos dos perros, no solo. Si a ti te la empezaron, ya. Si quieres aprender el pase, voy a descargar por el demás y luego me vas a agradecer. Asa, ¿qué se siente que te quieran solo por números? Sí, se lo chico. Pues que me quieren más a mí que a ti. A ver, es que tiene más números. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Sé que se siente que tu mejor amigo se haya metido con tu novia. Oye, ¿espera qué? ¿Cuándo fue? Si no me acuerdo, no pasó. Pobre cosita fea. Flaco, ¿qué se siente enamorarte de una virtualita de Colombia? Que literalmente te estuvo loquito, que regalaste cositas, peluches, incluso una cuenta. Y saber que... No puedo matar. Y saber que tu mejor amigo en menos de tres días ya se la estaba comiendo. Esto no era parte del trato. Flaco, ¿qué se siente querer estar con alguien solo porque te donan? Uy, qué feo eso, loco. Y yo... Dale, exacto, macho. Flaco, ¿qué se siente no ser bueno para el trago? Porque con dos cervecitas ya andas queriendo... Ya andas queriendo a tocar lo que ya sabes. Qué cabalos perrosos. Eso no me lo esperaba. Flaco, ¿qué se siente que hayas terminado con tu novia hace dos semanas? Y que ella hoy esté cumpliendo un mes con el... Supuestamente decías ser su mejor amigo. Sí. En la verga, perdón. Esto ya no es divertido, es triste. Sevi, ¿qué se siente que mientras tú estabas dormido en una barraquera... Tu novia y yo estamos en la cocina haciendo... Cositas. ¡El macho! Oh, pues no se siente nada porque yo me desperté y al final me la comí yo. Oye, pero yo la calenté, mamá, el galón. Yo me la comí. A ver, Semi. ¿Qué se siente que te quieran solo porque vives en Estados Unidos y no por tus sentimientos? Pues yo quiero bonito y eso es lo que importa. Pero solo te quiero por la plata. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Eh, chicos, ¿qué se siente ser los más fieles de la región? Enviado hoy. ¿Cómo? Me tocas. Pues se siente bonito querer a una sola persona. ¿Qué hicieras, perro? Sí. Ni tú te la crees. Pero, ¿cómo? Eh, flaco, flaco, ¿qué haces bien? Es que solo con decir flaco ya. Yo sí soy fiel. La cual de todas. Fiel a todas. Fiel a todas, sí, sí es. Es normal. Siempre he sido fiel así, quiero. Hachadito. Y se caña. Se acabó un punto. Ya. Quisiera. Sí, venga. Se acabó. Quisiera. Ni en tus sueños. Bueno. Ha, 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 ha.